¡Vamos a nuestra lucha! ¡Semifinal! ¡Vamos a nuestra lucha! ¡Semifinal! ¡Le saltará chispas! ¡En primer momento! ¡En Super Libre! ¡Él es un claviador que tiene sed de revancha! ¡Curriel esta noche lo ha llamado traidor! ¡¿Cómo?! Se dieron en una lucha de apuestas y pues aquella noche hubo cierta traición en parte de este elemento ¡Por eso estamos aquí esta noche! ¡Con ustedes! ¡Último! 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 Revancha en contra de Último Latino. Con ustedes, el Curito del Diablo. El Paguenato de Percias. Y aquí viene el Curito para dar armas. Porque esta noche es el super libre. Esta lucha el Coralillo que será el referee en esta ocasión. Luchador a dos de tres caídos y sin limita de tiempo. En esta contienda mano a mano super libre por una esquina. Último Latino. En la esquina contraria el Curito del Diablo. Como referir el Coralillo. Ahí está esta lucha nuestro turno semifinal. Mano a mano en super libre. Curita del Diablo contra el Último Latino. El famoso traidor en contra del ganador de aquella noche. El Curita del Diablo. Dividida la afición de esta noche. ¡Una lucha de todo el mundo! 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 en su pendiente en la medición de puertas en cuanto a me parece muy parejo la estatura es en donde puede llevar la ventaja en cuanto a la zona nos pones en zona de referir esta serie en el asunto el pinto del diablo y con ese brazo lleva el pinto del diablo dejando en pésimas condiciones a la pinta levantando la pinta de caballeros la abraza la pinta de caballeros que termina pequeña de manos saquen este niño del encarnado ese metiche del cachorro endemoneado su fiel escudero del curita que cuando está en problemas es el que ingresa y lo salva y hoy no ha sido la excepción castigando a los dos es la desventaja que tiene ahora este último latino porque no tiene pues digamos alguien que lo defienda pero este es mano a mano y el cachorro es el metiche esta noche allá va el rebote en cuerdas ahí están las patadas del curita del diablo que castiga de fea manera el último latino el dos contra uno los castigos que cada vez son y cada vez más van a ir creciendo por parte de estos dos luchados de este curita del diablo al último latino ya agarró el cinturón del cachorro y van a castigar de fea manera y de silencio ahí está el golpe de fea manera castigando el último latino que ya agarró del cuadrilátero esta lucha que tenemos esta noche es de pronóstico reservado ya lo comentábamos y viene el curita a buscar al último latino con esa patada esta lucha es en super libre se vale de todo y ahí el castigo es el poste por parte de la curita una más y el curita castiga el brazo el brazo del último latino y que le recomendamos al latino para que cure estos dolores que vaya al restaurante del bar el cinturón para que se echen los alcoholitos y se le olvide un poco estos golpes que le ha metido el curita del diablo hay un golpe que le ha dado abajo del cuadrilátero está sufriendo el último latino a manos de estos perros endemoniados y uno más por parte del curita es en super libre por eso no le cuenta el coralillo y lo trae paseando el curita el último latino y va para arriba el cachorro el cachorro solamente es un espectador más pero ahí viene con el castigo a la rodilla por parte del cachorro endemoniado castigando las piernas del último latino tanto el curita como el cachorro se duele el último latino está en malas condiciones el luchador que hoy lo tenemos como el traidor de parte del ocho al libro ahí vamos a ver ahora con ese castigo clásico del curita vamos a guardar silencio el cinturonazo en la espalda ese cinturón que ha como duele y como ha cobrado víctimas en este gimnasio así es así es ya va de esquina a esquina ahí el castigo es del cachorro de esta manera y atrás va el curita que de esta manera lo castiga allá va el cinturón del curita del diablo ya lo cubre uno dos tres señores de manera rápida fácil y sencilla se ha llegado esta primera caída el curita del diablo que manera de despachar al último latino pero también gracias a la ayuda de esa pequeña de manera como lo es el cachorro endemoniado es un metiche de primera caída el curita del diablo y eso que el escudero y al parecer se duele de la rodilla después de ese castigo que tuvo allá en la cuerda este último latino se duele de la rodilla vamos a ver si continúa y ya al ver el castigo ahí el curita del diablo comienza a castigar más esa rodilla derecha y el que no deja que se recupere un poco es el cachorro vámonos a la segunda caída vamos a la segunda caída le dice que se luzca y si al parecer si ahí está el antebrazo el golpe del antebrazo a este último latino por parte del cachorro que va a comenzar a disminuir último latino mientras que el curita del diablo todo un descanso allá en la esquina en la esquina ruda el cachorro está tomando la batuta de esta contienda castigando al último latino castigando al último latino y el apoyo de la gente que es para este mini gladiador y viene el curita con ese raquetazo para el último latino y no se despeguen porque al final de esta caída les vamos a estar anunciando una de las luchas que tendremos el próximo 15 de julio con un gran cartel con estrellas de la triple A ahí vemos al último latino que va a sufrir por parte del curita del diablo esa patada a la pierna castigando tanto con la cuerda como con la patada y una más y viene otra que es lo que pide la gente se lo van a llevar tanto cachorro como el curita el castigo para el último latino y viene el cachorro con ese ataque y no va a ser al brazo recargado por parte de el curita del diablo que aún se pasa y las cuerdas y levanta los ánimos de la gente el último latino que es lo que la reacción castigando al curita y al cachorro el cachorro que dice más vale aquí corrió que aquí murió mientras que el curita queda en pésimas condiciones en el encordado si ese cachorro ha tirado ahora sí que es el patrón y al parecer le van a quitar todo el cinturón al referee le van a quitar el cinturón al referee es el que duele más pero lo agradece la gente y a esta manera sí se lo deja ir a la espalda el curita del diablo otra otra dice la gente y los va a ir a buscar los va a ir a buscar porque lo que necesita necesita regresar último latino y empatar esta caída pero André no ha salido el raquetazo otro 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 dice la gente ya está el otro y ya lo trae de lado al lado de lado al lado lo trae ya lo va a subir al cuadrilátero no lo va a seguir atacando abajo otro raquetazo más y este este sí le dolió está sufriendo ahora en la venganza del último latino aquí debajo del cuadrilátero lo vemos con los testigos con el curita del diablo que está sufriendo en la lucha que está sufriendo en la intermedia y la gente dora 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 ahí va ahora ahora en contra de este chamaco que ya hizo de las suyas y va a cobrar venganza el último latino y ya lo subió que es lo que va a ser el último latino también ya lo va a subir al curita del diablo ahí está el último latino y ya quitó vaya manera vaya manera de quitar este pequeño demonio así es recorregamos con la vara que con la vara que mira serán medida ya está castigando la rodilla izquierda ahora ahora el último latino al curita del diablo ahora va con la derecha de misma manera el cachorro en otro en los extremos de el cuadrilátero ya tomó la silla que precisamente trajo curita del diablo para castigar ahora será castigado así de esta manera va y le rebeta la silla en la rodilla el castigo a la rodilla y la gente que se le entrega ahora el último latino que toma las alturas para entregársele al público que lo apoya y el cachorro ya no sabe de qué hacer después de que han dejado muy maltratado a la curita del diablo allá va otra vez tomó la silla la va a dejar ir así de esta manera cada vez más el castigo a la rodilla que puede ser ya un factor para poderse llevar esta segunda caída del castigo ahí ya se rendió el curita los jueves del castigo y sigue apretando sigue apretando cada vez más ganador de esta segunda caída último latino un dominio por parte del último latino que cobró venganza a estos gladiadores dejando en muy malas condiciones tanto al curita y el cachorro que no sabía ni qué hacer y ahora sí nos destapamos lo que será la lucha semifinal para el próximo 15 de julio ulpame en contra de arena monarca culita de un diablo matanza dábura y dragón muerte se enfrentan la fuerza delta aerokip dulce demon y Zeus así es esta guerra entre el peli y la arena monarca por el que va a sufrir ese cachorro que le están que le debería de pegar su señora madre por ser tan metiche que está declamatido en esta lucha y ahí nos quitaron y vámonos a la tercera vamos con la tercera tercera caída de servicio médico de una manera espectacular le dicen que no lo saben allá van a subir al curita del diablo que no se pueden levantar ahí el castigo del último latino para el curita del diablo que ya no siente lo duro si no lo tupida y viene la patada una vez más ahí a la pierna del curita del diablo y ahí nuestro servicio médico que se engaña que se envalentona y que se le pone el tú por tú a este último latino que sigue castigando pero es que tiene razón latino porque en el momento que él estaba tendido sobre el piso nadie lo fue a ayudar nadie le ayudó y a este curita del diablo casi casi lo están ayudando a subir al cuadrigato el que ya lo subió fue el último latino y va a seguir con los castigos de fea manera a curita del diablo y la gente si se puede si se puede apoyando a curita del diablo ahí se mofa se burla de la afición del último latino dice que va a ser mejor la gente ya se le comienza a pegar de nuevo al último latino y cada vez es más ensordecedor el grito de esta gente y curita del diablo que no se puede ni sostener allá va el cachorro dentro metido de metiche una vez más a tratar de allá va a aparecer va a venir la reacción allá va el cachorro adelante sentón y allá ayuda curita del diablo lo jala para que lo cubra uno dos solamente dos aún con la ayuda aún con la ayuda de este cachorro demoniador este cachorro que cada vez se está metiendo más en la lucha y es curita del diablo que está siendo apoyado por el cachorro ahora lo va a levantar el último latino con ese raquetazo castigando al curita viene el rebote en cuerda es de nuevo el último latino se lo va a llevar pero bien con ese crunch uno dos solamente dos las que cuenta el coralillo así es solamente dos el conteo del coralillo y allá lo va a cubrir el último latino lo va a castigar lo jala hacia el centro del cuadrilátero allá el codazo de último latino a curita del diablo uno más le repite la dosis allá va rebote en cuerdas y la guillotena de esta manera lo castiga allá va el conteo uno dos solamente dos y lo que le golpean obviamente al referee por metiche gol 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 ahí otro se quita y golpea al cachorro y le falta ahora es para la curita del diablo al parecer de la vieja uno dos tres señores señores que tercera caída con más rápida mira de atlantis que trabaja baja que el último latino y no la contienda ante los ciudades y todo latino el último latino el último latino el cachorro el último latino es vamos a escucharlo porque ya pidió el micro lo tachan de traidor lo tachan de que no está con el bando de toluca pero hoy hoy ha demostrado y ha cobrado revancha este último latino y la gente que lo apoya el curita en pésimas condiciones también ahí está vamos a escucharlo nada más para que te quede bien claro aquí para mañas nada más las días cabrón bien y estamos a las órdenes lo que quieras tú y tu pinche piojito contra mi hermosa cabellera cuando quiera estamos a la orden y arriba y arriba último latino yo creo que ya le toca la de ganar al latino también hemos visto caer en muchas ocasiones arlequín contra muchos gladiadores también estrella 2000 fue su verdugo así que se sigue doliendo de la rodilla está muy muy mal el curita del diablo vamos a ver si tenemos palabras de él pues ya bajó del cuadrilátero es el último latino escuchamos el último latino el que también quedó el mal estado es el cachorro del otro lado no lo han visto allá está el curita del diablo vamos a ver el último latino mutiéndose con la gente y les recordamos no se pierdan el próximo viernes 15 de julio tendremos la presencia de estrellas de lucha libre triple A y en la caída intermedia de la siguiente lucha que es la lucha super estelar les destapamos quienes estarán visitándonos en la lucha super estrella para el 15 de julio también los invitamos ¿a dónde? a el bar el sin fin para que nos acompañen de lunes a viernes ahí con toda la banda para que se dejen caer ahí al bar el sin fin continuamos con esta función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!